El Ejército Argentino avanza en la capacitación del personal en conjunto con el Consejo Provincial de Educación a través de aulas móviles que se van a trasladar en el interior de la provincia. Conversamos de este tema con el Comandante de la Brigada Mecanizada XI, el Coronel Mayor Gustavo Sibori. Esto trata de una certificación que ya empezó el año pasado con el Consejo Provincial de los saberes técnicos. Es decir, toda la gente nuestra del Ejército en Río Gallegos o en las demás guarniciones que nosotros tenemos en la provincia va a poder certificar sus conocimientos técnicos que ya tienen un X nivel, llevarlo a un nivel superior y darle un certificado de validez nacional y provincial para que pueda ejercer su profesión. Cuando digo certificados técnicos me refiero a saberes del área de técnica. Ejemplo, electricidad domiciliaria, plomería, mozos, todo lo que se te ocurra de servicios. Nosotros ya tenemos 16 egresados de este sistema y este año hay 103 inscriptos para llevar adelante este proceso. Este proceso puede ser de dos partes. La gente nuestra del Ejército tiene conocimientos ya en un nivel, que puede ser medio, profundo o inicial. Se evalúa primero ese conocimiento, si es profundo es el caso del subsidiar mayor Cárdenas que recibe directamente la certificación y en el caso que haya necesidad de darle otros conocimientos o profundizar algunos, participa de los talleres que hacen en cualquier escuela de formación profesional que tiene la provincia. Y ahí se logra el objetivo. Ayer se lanzó el programa para este año, viene la gente del Consejo Provincial, hace las evaluaciones y a partir de ahí arma las cortes distintas. Es decir, bueno, esta gente requiere refuerzo, esta está en capacidad, esta inicia. Y a partir de ahí se arman las aulas. Y lo bueno de esto es que cursan en este lugar, con los talleres que ustedes ven a nuestra espalda. Ustedes saben que el Ejército está distribuido en toda la provincia, en La Cuenca, en Piedra Buena, en Puerto Santa Cruz. Entonces vamos a terminar y cerrar primero Río Gallegos. Y después, como corresponde, iremos a cada una de esas guarniciones a hacer lo mismo. Yo recibí la certificación de electricidad domiciliaria. Si bien yo ya tenía un conocimiento previo, porque uno, cuando uno recién se inicia en el ámbito civil, uno va adquiriendo conocimiento, por ejemplo, de mi padre o algún trabajo que uno hace afuera. ¿Qué le permite esta certificación? Sobre todo aquí adentro del Ejército. Y hacer algunas reparaciones domiciliarias en el oficio de electricidad. Es una propuesta muy buena porque acá hay muchos soldados que ya vienen con ese conocimiento previo que uno adquiere desde el hogar. Por ejemplo, mi padre es obrero, es albañil, entonces uno de chico adquiere esos conocimientos. Y quizás a uno por ahí no le hace falta una certificación como para que pueda después, el que no siga la carrera militar en el ámbito del Ejército, pueda dedicarse a estos oficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!